Hola hermosas, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor. Hoy hemos traído un tema un poco diferente al de la belleza en general y estoy segura que a la mayoría le encantará. Les hablo de un tema que genera confusión entre muchas de nosotras, en especial las que nos encontramos saliendo con alguien. ¿Cómo sé que realmente le gusto? ¿Está jugando conmigo? ¿Quiere algo realmente? ¿Cómo le hago para leer las señales? Toma nota porque hoy te diremos 10 consejos que te garantizarán que el chico que te gusta definitivamente está interesado en ti. Aquí vamos. 1. Te escucha. Un indicador satisfactorio para cualquier chica es que le presten atención mientras habla. De esto existen dudas. ¿Estará interesado en mí o simplemente de lo que estoy hablando? La prueba corporal que puedes hacer para responder a esta pregunta es muy simple. Mientras le estás hablando, observa la posición de su cabeza. Si está aladiada, a la derecha tienes su total atención. 2. Ahora, de repente, intenta cambiar el tópico del tema. Si ves que cambió la posición de su cabeza y ahora mira hacia el frente, estaba interesado en lo que estabas diciendo más no del todo en ti. 3. Si notas que cambiaste de tema y sin embargo sigue mirándote como un cachorrito cuando está confundido, le interesas tú y todo de ti. 2. Se sonroja. ¿Has observado alguna vez que el chico con el que sales se sonroja? Estos son gestos involuntarios que no se pueden controlar y un gran indicador de que está interesado en ti. Es posible que esto suceda en chicos que aún son muy jóvenes y tienen poca experiencia con mujeres. Si ves que tu chico se sonroja cada vez que te acercas, no hay duda de que está interesado en ti. Esto también te permitirá tomar las riendas y hacerle ver que a ti también te gusta, lo que es un alivio para ellos ya que les cuesta lidiar con este rechazo. Aunque también pon atención a si es demasiado tímido. De ser así, el enrojecimiento puede ser parte de su personalidad y no se trata de que le gustes. Pon mucha atención. No me gustaría que te llevaras una decepción. 3. Te escribe. Este es el signo más confiable de todos, ya que en la época social media no todo el tiempo podemos estar en la vida presente de las personas. Si te escribe al despertar es que eres la primera persona en la que piensa levantarse o la última en la que piensa por las noches antes de irse a dormir. Lo mejor de todo es que si está interesado en ti, querrá mantener una conversación continua contigo durante el día sobre cualquier cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te encuentras comiendo? ¿A dónde vas? etc. Pero el indicador más claro de todo es que si te escribe primero, eso te dejará muy en claro que le interesas. 4. Se toca la cara. Hay algunas pistas que te dejarán en claro si este chico está o no interesado en ti. Dentro de estas te demostrará que se encuentra nervioso y es el tocar su mentón constantemente o pasar sus manos por las orejas. Esto es un indicador de que tu presencia lo mantiene nervioso y si hay nervios es porque está interesado en ti. La última y no menos importante es tocar sus labios o mirar los tuyos mientras hablas. ¿Qué indicador más seguro que insinuarte que en cualquier momento podrá besarte? Mantente atenta a las señales. 5. Su postura. La postura puede indicar dos perspectivas en el hombre y te diremos cuáles son. Una, si se encuentra estirando constantemente hombros y pechos es porque quiere mantenerse bien visto ante tus ojos o mejor aún, que también lo desees. Pendiente con esto si es muy repetitivo, ya que puede resultar un chico un poco egocéntrico y quizá debas lidiar con eso. La segunda, es aquel chico que se enamora ante ti, no lo descartes. Esto es otro indicador y es bueno. Quiere decir que tiene sentimientos amorosos para ti. 6. Recuerda cosas. Esto va de la mano con el punto 1. Saber si te escucha, ¿recuerdas? Sentirás una gran satisfacción y seguridad al verlo repetir fragmentos de cosas que dijiste o incluso hacerte preguntas más a fondo de los temas que tocaste. Por ejemplo, que le digas tu comida favorita y automáticamente hay una reservación para ese sitio el fin de semana siguiente. ¡Grandioso, ¿no te parece? Todo esto se debe evidentemente a que está interesado en ti y en todo lo que te rodea. Además de que también es un buen indicador que las conversaciones entre ustedes sean interesantes, ya que de esto también pueden hacer una gran atracción. 7. Relación en las redes sociales. Este es otro aspecto que engloba el social media y es que es muy importante, ya que muchas personas en la actualidad se toman demasiado en serio con quienes interactúan y lo que los demás piensen de ellos. Es por esto que el etiquetarte en un meme por Facebook o hacerte mención en cualquier frase que lee en Twitter es un indicador de que quiere estar abiertamente contigo y que no le importa mostrarte a los demás. Si hace todo esto, no lo dudes más, realmente le gustas. 8. Cuando conversan de otras personas, un chico que está realmente interesado en ti no te hablará de otras chicas o dirá un halago de alguna. Querrá enfocar su atención en la idea de ustedes dos en algo. Incluso podría sentir celos si tú haces referencia de querer salir con otra persona. En cuanto a las amistades, si ve que uno de sus amigos le gustas, evitará a toda costa que lo veas. Pero si él no se preocupa ni un poco de que salgas con sus amigos sin él, es un indicador de que no está muy interesado en ti. 9. Sonríe. Podrás creer que este es el indicador más obvio de que alguien está interesado en ti, pero faltan algunas características. Si este chico sonríe y muestra sus dientes de arriba, pues sí, disfruta de tu compañía. Y un tip que te garantizará que realmente le gustas es que sus ojitos se arruguen al sonreír. No habrá menor duda de que le gustas. 10. Zona libre de teléfonos. ¿Cómo saber si tu cita ha sido exitosa o no? Cuenta las veces en las que este chico tomó su teléfono para cualquier cosa, por muy irrelevante que sea. Si ha hecho esto muchas veces durante la cita, es un gran signo de que no te prestó la suficiente atención, lo cual nos lleva a la conclusión de que no está del todo interesado en ti. Otro caso es cuando logras ir a su casa. Si se aleja del Xbox y del teléfono, no hay duda de que está interesado en ti. Aunque, sin acostumbrarse, chicas, una vez que sean novios, todo esto volverá a la normalidad. Pero al principio, asegúrate de que te preste atención. Bien, ahora que sabes todas estas señales, ¿qué conclusión sacaste? ¿Está o no interesado en ti? Déjame en un comentario tu respuesta que en serio me encantaría saberlo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo hayan aprendido para que no pierdan el tiempo con hombres o chicos que simplemente quieren jugar con ustedes. Recuerda suscribirte al Team Mechas para más videos así. Y si ya estás suscrita, activa las notificaciones. Ahora quiero enviar unos saludos a Kimi Santana, Ivana Valera y Shirely Nicole. Quiero darle las gracias por darme la bienvenida en el último video 10 cosas que nadie te dice sobre el acné. Síganme en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Gaby Belenbos y no se olviden de seguir al Team Mechas en Facebook. Nos vemos en un próximo video si te suscribes. ¡Bye!